¡Aleluya! La luz especial, era luz de salvación, mientras los pastores suyos adoraban al Señor, un ángel le apareció, y le dijo no temáis, traigo buenas nuevas hoy, ha nacido el Salvador. Era tanta la alegría, que esa noche se sentía, que en el cielo apareció, una multitud de ángeles, que alababan al Señor, porque trajo al Salvador. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, a los de buena voluntad. ¡Aleluya! 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 Esa noche te sentías, que en el cielo apareció Una multitud de ángeles, que alababan al Señor Una noche apareció, un lucero que llenó, el cielo con su luz No era un resplandor normal, era una luz especial, era luz de salvación Mientras los pastores juntos, adoraban al Señor, un ángel le apareció Y les dijo no temáis, traigo buenas nuevas hoy, ha nacido el Salvador Era tanta la alegría, que esa noche se sentía, que en el cielo apareció Una multitud de ángeles, que alababan al Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas Más que en la tierra, a los de buena voluntad Oh que triste Navidad, sin tener al Salvador En el corazón Unos buscan el licor, otros compran, otros crian Unos bailan, otros ríen Pero yo me he puesto a ver, en la hermosa Navidad Son muy pocos los que ríen Por las penas y dolor, la tristeza y la amargura, están en su corazón Pero si dejas entrar, a Cristo en tu corazón, tú también puedes cantar Como aquella hermosa noche, que los ángeles cantaban, adorando al Salvador Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas Más que en la tierra